Todo se encuentra prácticamente listo para que este domingo sobre la pista Bernardo Bonilla se desarrolle la edición 38 del Gran Premio de Motocross Fresnillo 2013, la cual tendrá a más de 10 pilotos extranjeros y 40 zacatecanos en competencia del más alto nivel. Nuevamente contaremos con la participación de más de 10 pilotos extranjeros, 10 en la modalidad de motocross y uno más en la modalidad de freestyle. En principio de cuenta decirles que tenemos ya confirmada la participación de dos pilotos costarricenses, ya han corrido aquí en Fresnillo, el actual campeón latinoamericano Roberto Castro, que lo hemos tenido ya en un par de ocasiones aquí en Fresnillo, acaba de levantar nuevamente con el campeonato latinoamericano, viene también de Costa Rica Johan Mora. Tenemos el caso que vamos a ver más de 40 pilotos zacatecanos, de aquí de Fresnillo van a ser más de 25 pilotos locales que estaremos viendo en las diferentes categorías. Esto es lo que tenemos, lo que sí les decimos en la categoría de expertos, tenemos asegurada una parrilla de más de 20 pilotos y hemos tenido carreras en México donde han tenido que juntar SX1 y SX2 para que la carrera, la competencia en esta categoría se vea más nutrida. Bueno, pues Fresnillo afortunadamente nunca ha tenido necesidad de acudir a ese recurso. Una vez más la pista Bernardo Bonilla contará con algunas modificaciones en aumento del espectáculo, apuntó Sergio Bonilla. Y sí le hicimos una modificación por allá a la pista, un pedazo, un trazo de la pista, le hicimos una zona de dobles que acaba en una mesa y ya se probó, quedó muy bien, va a quedar muy espectacular, eso es lo nuevo que tiene la pista. A lo demás le hicimos muchas mejoras a los triples y a las mesas en cuanto a seguridad. En uno de los triples van a quedar igual de espectaculares, nada más que en ese triple en particular pues siempre ha habido muchos fracturados porque el que no llegaba pues casi que era fractura segura, pero sí le hicimos ahí una modificación, quedó incluso hasta un poquito más largo, va a quedar un poquito más grande ese brinco, pero sí con la caída mucho más suave. Para B15 Noticias, Julio César Lara.